Buenos días. Hoy oímos la segunda historia de la creación en el libro de Génesis. Es la segunda porque es otra historia, pero no es la continuación de la primera. Es otra historia que tiene otro mensaje para nosotros. Los autores hebreos de la Biblia, de este libro, querían incluir otra historia para compartir otro mensaje. Pues esto es la segunda. Y Dios creó un jardín en Edén y puso el hombre, Adán, en el jardín. Y había muchos árboles que son buenos para comer. Pero hoy hay un regalo. El regalo es, el hombre puede comer de todos los árboles, pero no puede comer del árbol del conocimiento de bien y mal. Si coma, morirá. Pues Dios da a los humanos desde el principio la libertad. La libertad. Pero la libertad no es sin límites. Es que libertad sin límites no es libertad en la verdad. La libertad verdadera es la habilidad a escoger el bien o escoger a Dios. Solo eso nos hará libres y felices. Pero el pecado nos hace menos libres, como prisioneros dentro de nosotros mismos. Y duele relaciones con otros y con Dios. Pero el pecado no tiene la palabra final. Jesús vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Es, dice en San Pablo, en su carta a los Gálatas. Por la libertad, Cristo nos hizo libres. Por la libertad, Cristo nos hizo libres. Pues hoy, oremos para que ya no podamos ser prisioneros. Pero ten la gracia a escoger a Jesús. A escoger nuestra felicidad verdadera. Y encuentra la verdad libertad. La verdadera libertad. Que es solamente en Cristo. ¡Gracias!